IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy miércoles, 29 de junio de 2022. Costa Caribe de Nicaragua alerta ante formación de un potencial huracán. La Costa Caribe de Nicaragua inició sus preparativos para un posible impacto de huracán en los próximos días, según informaron las autoridades nacionales. Según la información compartida por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el disturbio tiene 70% de probabilidades de convertirse en tormenta tropical entre el miércoles y la tarde del jueves, y un 90% en los próximos cinco días. Si las proyecciones se mantienen, un huracán posiblemente llamado Bonnie estaría formándose el próximo viernes frente a la Costa Caribe de Nicaragua, tras seguir la misma ruta de los huracanes Joan en 1998 y Félix en 2007, que dejaron una estela catastrófica. Canal Católico de Estelí sin programación en transmisión de cable. Durante 12 años anunciamos la esperanza. El Canal Católico San José en Estelí anunció a través de un comunicado que las autoridades del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones Telcor ordenó a empresas de cable local a eliminar su programación en la grilla local. El día de ayer, 27 de junio de 2022, nos fue notificado por usuarios que no había señal en nuestra frecuencia, 14 del servicio telecable Estelí, por lo que esta mañana nos comunicamos vía telefónica con la empresa de cable, quienes nos informaron que por orientación de Telcor fuese retirado el Canal Católico San José de la frecuencia en la cual transmitíamos nuestra programación regular, reza el comunicado publicado en las redes sociales del canal. El Canal Católico San José es propiedad de la diócesis de Estelí y transmitía las actividades religiosas del departamento. Misioneras de la Caridad expulsadas de Nicaragua La cacería del régimen de Daniel Ortega contra las organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica alcanzó a la congregación religiosa Asociación Misioneras de la Caridad a quienes expulsó del país tras casi cuatro décadas de ayudar a los más necesitados. Fuentes de la congregación, fundada por Santa Madre Teresa de Calcuta, confirmaron a YP Nicaragua que las autoridades nicaragüenses notificaron a las monjas de origen extranjero que deben abandonar el país, por lo que desde el martes empacaron sus pertenencias. El pasado 15 de junio, el régimen clausuró las obras de beneficiencia que realizaban las religiosas, dejando en la incertidumbre a decenas de beneficiarios. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ypenicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.